Cuando hablamos de las políticas del cuerpo nos queremos referir a poner el ojo en todo eso que interviene en cómo nuestro cuerpo o los cuerpos interactúan o se tienen que organizar. Entra aquí todo lo que tiene que ver quizás con leyes, con salud, con educación, con cultura. O sea, van entrando aquí tensiones, este marco de tensión. Somos Equipo Ré, una plataforma de investigación y producción actualmente conformada por Aymar Arriola, Nancy Garín y Linda Valdés. Trabajamos en el cruce entre las políticas del cuerpo y las políticas del archivo. Hemos desarrollado un proyecto largo en este cruce que es el archivo SIDA que presentaremos ahora. Egun notan, tabakleán orkestan dugun erakuzketak, oa indela irurte marchan jarregendun ikerketa eta koizpen proiektuat hartzen du abia puntu moduan. Proiektu horrek, gip, iesak, kultura maian eukizun eta dun, impactu hartzen du abia puntu moduan. Nos encontramos con un material tanto documental como de obras artísticas que nos dan una visión bastante al detalle de lo que fue y está siendo el SIDA tamén. Artisten lanak aurkesten ditugu, performanzen registruak, bai argazki, bai bideoregistruak, activisten eta beste agentes, sozialen lanak, documentazen duten materialak, eta danak elkarrekin nolabait artikulatuta. Eukioietan sakontzeko bai actividad de doi ardubera programa batekin osatuko de agonera kusketa. Son cuatro actividades, una primero que es el taller de los nombres para trabajar en torno a la idea de la estigmatización, después salud, saber y poder, después el tercer actividad que estamos preparando es True in the Body, que es un trabajo sobre la escucha, y el cuarto programa de actividades que tenemos diseñado es performance, le hemos llamado Cuerpos en la Brecha. Justamente el formato expositivo es algo que no entendemos como una idea de un resultado, o sea, como un proceso que acaba en un lugar, que en este caso es la exposición, por lo tanto no lo entendemos como finalista, sino como un marco posible de reflexión. ¡Suscríbete al canal!